Amor mío Amor mío Amor mío Amor tú no te das Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Vamos a volver a ir No querer recordar No querer recordar Amor mío Amor mío Por favor Tú no te la haces Yo cuento de ganar Ahora Ven a llorar Amor mío Amor mío Por favor Tú no te la haces Yo cuento de ganar No volveré No volveré No volveré No volveré No querer recordar No querer recordar No volveré No volveré No volveré No volveré No querer recordar No querer recordar No volveré 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 ¡Tac, tac, 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 tac! ¡Tac, tac, 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 tac! ¡Tac, tac, 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 tac!